Buenos días, queridos amigos. Vamos a explicar hoy la lección de Eric Fromm y el miedo a la libertad como una de las constantes del ser titubeante y frágil que es el hombre. Como ya estamos al final del curso, felizmente para ustedes y desgraciadamente para mí, esta lección ya, como verán, recoge muchos datos que consideramos sabidos y dichos durante este curso. Es una presentación también crítica, es antropología crítica la que hacemos, una presentación también crítica del hombre, pero ya bastante sintética, hasta que lleguemos a la última, que es la visión de Gabriel Marcel y de los franceses sobre el hombre y la muerte como una positividad del hombre, no como una negatividad. Una de las últimas adquisiciones de la antropología, pues ya dije al principio que la antropología que ignora la muerte, ignora al hombre, puesto que el hombre es un ser esencialmente mortal. La muerte, por tanto, no es un acontecimiento adverso a la vida, sino que es un acontecimiento de la vida. Y dicho en cristiano, lo mejor que nos puede pasar es morirnos, puesto que morir es entrar en la posesión de todo aquello que de verdad deseamos y construimos. Eso se verá, pues, un poco esta mañana. Pero antes hemos de hacer una introducción, siempre estamos en las introducciones. Yo creo que es necesario, primero, porque recogen el hilo de otras lecciones, y segundo, porque nos introducen en el pensamiento cada vez diverso de los autores, que son cada vez diversos, puesto que estamos haciendo una antropología por autores y crítica. Erich Fromm es un psiquiatra psicólogo. Erich Fromm es posiblemente el último discípulo de Freud que ha vivido hasta nosotros, murió el año 80, hace, por tanto, nueve años apenas, y nos ha transmitido no sólo lo último de la escuela vienesa de Freud, sino sus propias investigaciones sobre el hombre y la sociedad. Fromm, además de ser judío, esto tiene una ventaja cuando se trata del pensamiento religioso, pero esto nos interesa. En esta lección, a veces pensamos que los judíos, por ser judíos... Los judíos son un pueblo muy especial en todo, en todo. Toynbee, en su historia larga, los estudió largamente como pueblo y como cultura. Un pueblo muy especial, pero tiene, entre muchas, desventajas. Como pueblo tiene una, y es que desde antiguo tiene un olfato especial por lo trascendental. Digamos que es un pueblo que oye. Los demás pueblos mediterráneos ven y ver es ver. Es ver de golpe, como hacen los griegos. Ven y te llevas todo el espacio en una mirada. Cambio, los hebreos no ven, oyen. Y oír es temporal siempre, es sucesivo. No es como la mirada que no tiene tiempo, sino que lo coge todo en un instante, sintética, sino que el oído es discursivo, va con el tiempo. Bueno, pues los israelitas son especialistas en oír. Por esto la palabra de Dios para ellos se oye, y por esto cuando Dios se revela en Cristo es una palabra. Y una palabra no se ve, se oye. Pues la ventaja es que el pueblo de Israel tiene desde siempre una sensibilidad auditiva especial para escuchar, digamos, los pasos del futuro que siempre se acerca. Y Fromm, que era judío, como Freud, por otra parte, tenía esta ventaja. No era creyente en sentido oficial, pero sin embargo era muy judío en el sentido auditivo. Y por eso las cosas que va diciendo sobre el hombre las va diciendo nunca sabes, si desde la fe, que oficialmente no tiene, o desde la filosofía que cultiva tan profundamente, o en realidad desde la visión profunda del ser, digamos, tristemente frágil que es el hombre por dentro. Posiblemente lo que más le ayudó a Fromm fue la capacidad y posibilidad de mirar al hombre por dentro, el psicoanálisis, de mirar al hombre por dentro en su interior y descubrir al final de todo que aquello que llamaba Freud las pulsiones, por ejemplo la vida y la muerte, el ser y el no ser, la sexualidad que desea y que logra, todo este pulso entre opuestos, Fromm lo llevó a la fragilidad humana. Y de esta consideración nacieron dos libros que todos ustedes conocen y que hay que conocer bien, cómo puede ser, por ejemplo, el arte de amar, cómo puede ser tener y ser, cómo puede ser psicoanálisis de la sociedad contemporánea, que para mí es un monumento y hay que leerlo, la sociedad contemporánea es un enfermo, que hay que considerar cuánto para el hombre en particular y no para la sociedad, este libro que hoy vamos a comentar, El miedo a la libertad. Es un libro muy conocido y muy leído, si alguien no lo ha leído, primero que se confiese y después que lo lea, porque está en pecado mortal. Y después, porque a partir de este momento del estudio de la libertad de Fromm, que digo que es un estudio de la profundidad o de las profundidades del hombre, muchas veces desconocidas, se han hecho ya otros estudios que lo han superado, está claro, pero que tenemos que utilizar a partir de la fuente. A mí me gusta ir a las fuentes. No tengo para qué decir que los libros que ahora corren tanto de Capra, por ejemplo, Física y Tao, o El punto crucial, se valen de Fromm constantemente. Empecemos pues con Fromm. Lo situamos en todo este siglo nuestro, nace mil novecientos, cero, cero, hasta mil novecientos ochenta. Ochenta años de vida y el miedo a la libertad. Ya hemos de notar el título para entrar. El hombre es un ser increíblemente frágil. No nos gusta que nos lo digan, pero así es. Es increíblemente frágil. Es decir, que cuanto más te acercas al hombre, más te das cuenta de que puede rompersete entre las manos. Ir al hombre con una máquina de hierro, con prepotencia, con imposiciones, es automáticamente ignorar al hombre. Un hombre que se ve atacado se cierra siempre, que es lo que ha de hacer. Igual que el erizo o que la tortuga. Se pone el caparazón, no hay quien le entre. Por eso fallan tantas religiones o tantos credos políticos, porque van con prepotencia al hombre, lo atacan. El hombre es un ser que se sabe tan frágil, aunque conscientemente quizá no, como veremos, pero por dentro todas las voces de la profundidad le dicen que eres de cristal, que esto se rompe. Y como es tan frágil y se sabe frágil, por debajo del saber se sabe frágil, apenas intuye un peligro, se cierra y se encoge. Por esto, todos aquellos que quieran acercarse al hombre, como hace Fromm, han de acercarse con inmenso tacto, contento, digamos con amor, de forma que el hombre no se entere y le sorprendas con las puertas abiertas. Entonces puede entrar a saco en su interior. Eso es fundamental que lo sepamos. Pero todo esto, que para el visitante es una lección, yo no puedo acercarme a nadie invadiendo, porque se me va a cerrar. Yo tengo que acercarme, pues, a hurtadillas, con mucho tino, acertando bien el agujero, a fin de que esta persona no se cierre. Esto para el visitante, para el visitado que soy yo, para el hombre, debo saber que esta actitud, justamente esta actitud, define mi ser profundo. Yo sé que soy frágil. Bueno, hay quien no sabe que es frágil, ahora ya empiezo con Fromm, y son los que no saben quién es el hombre. Los que se presentan fuertes van con careta siempre. Estos son los más frágiles. El otro día puse el ejemplo que voy a repetir. Si tú tienes un territorio que son miles de kilómetros cuadrados, por ejemplo, toda Mallorca es tuya, y te enteras de que entran los moros por Poyenza, el moro desde Palma dice, bueno, bueno, que se acerquen, ya veremos. Ahora, si el territorio que tienes tú es un metro cuadrado en la costa de Poyenza, apenas un moro ponga el pie, lo vas a empujar rápidamente fuera, porque con que te pise un pie en tu territorio, ya ha invadido el territorio. Cuanto más pequeño es el territorio, más ardientemente uno se defiende, porque con que le toques un punto, lo has baldado. Cuanto más grande es el territorio, más generoso es uno, y más deja que amigos se acerquen, porque al final te van a encontrar ahí con dos sopapos en los líquidas. Es decir, que el hombre que se presenta fuerte y que no tolera nada, es tremendamente débil, tremendamente débil. Eso es uno de los síntomas, ahí está el judío, para las religiones o para los partidos políticos. Cuando atacan fuertemente, cuando se defienden con grandes voces, es que el territorio que poseen es fragilísimo, y es pequeño, y no pueden permitirse que un solo enemigo entre. Cuando en cambio uno generosamente admite una oposición y una crítica, cosa que no se hace hoy en día, ni en las iglesias, ni en la política, cuando uno permite libertades, es que se siente seguro. Esto pues debe quedar claro y firme para empezar a entendernos. El hombre cuanto más grande es, más liberal es, y cuanto más pequeño es, más fanático es. Fanatismo es síntoma de fragilidad, de pequeñez. Ya estamos en examen psiquiátrico para cada uno, ¿verdad? Fanatismo es señal de pequeñez, de fragilidad, y generosidad, magnanimidad, amplitud de miras y de criterios, tender la mano a todo el mundo, es señal de fortaleza, justamente, o de categoría. La gente de categoría no le tiene miedo a la libertad. Bueno, pues, miedo a la libertad es el título del libro que vamos a comentar enseguida. El hombre es frágil. Primera afirmación, que luego veremos en el próximo capítulo sobre la muerte. Y lo apuntamos, para que no se nos olvide. El hombre es frágil. Como primera constatación, es decir, necesita defenderse, no puede permitirse el lujo de ir por ahí ostentando fortalezas que en realidad no tiene y que pronto o tarde se le vienen abajo. El hombre es frágil. Gelen, del que hablé de paso y al cual volveremos a citar y al cual también hay que leer cuando se tiene tiempo, ya hace 40 años que decía que el hombre es el ser que nace peor preparado para la vida. Todos los animales nacen preparados. A los pocos días se puede morir la madre o retirarse y el animal sobrevive. El hombre, si la madre o la tutela se le van a los pocos días, se muere. Y a las pocas semanas también se muere. Y a los pocos meses también se muere. Y a los pocos años también se muere. Hombre, entonces este niño ha venido al mundo mucho antes de lo que tocaba, evidentemente. Dice Gelen que para que el hombre viniera preparado deberían hacer de 6 o 7 años. Pobres madres, de 6 o 7 años. Y en cambio nos echan fuera, como veremos hoy, es que es el tema de Fromm, nos echan fuera a los 9 meses, es decir, que venimos y nos faltan 6 o 7 años de gestación. Venimos impreparados. Y ahora viene la fragilidad. Y dice Gelen, el hombre que he citado tantas veces, y dice Gelen, cuando uno se asoma a la aparición de cualquier animal a la vida y luego la compara con la aparición del hombre a la vida, se da cuenta de una cosa fundamental, es que los animales vienen tremendamente preparados. El polluelo, a los 3 días, distingue ya el sonido del milano y se refugia. tú pon un niño en una plaza de Madrid cuando tenga dos años lo pilla el primer coche. Es tan idiota este niño que ni siquiera se entera. Y he dicho, el polluelo de la gallina a los 3 días conoce el peligro, que es el milano. En cambio, el niño a los 2 años no conoce el peligro. Consecuencia, cuando se compara la aparición del hombre con la aparición del animal, hemos de decir que el animal viene muy bien preparado y que el hombre viene fetal, viene hecho un feto. Es un feto echado a la vida antes de tiempo, totalmente impreparado. De forma que tenemos que decir que es un prodigio que el hombre esté aquí. Se habla de nosotros, queridos amigos. Es un milagro que estemos aquí. Debíamos haber sido presa hace dos millones de años y un millón de años y cuatro mil años de cualquier depredador más listo que nosotros, que todavía existe. Todavía hay leones que se comen niños y eso de qué depende. Pues que el león es listo y el niño es tonto, evidentemente. Y todavía, etcétera, etcétera, sí. Es increíble que el hombre esté aquí porque está a merced de cualquier cosa y no sólo los depredadores grandes sino los pequeños que no dominamos. El virus, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿por qué está aquí el hombre? Y Gelen decía, bueno, pues esto que parece una gran desventaja. El hombre llega a la vida totalmente impreparado, totalmente inmaduro y que históricamente hay que llegar a la conclusión de que si está aquí es un puro milagro, este hombre es un portento de la naturaleza. Viene inmaduro porque necesita estar junto a sus padres o tutores, esto es igual, hablamos de padres en general, junto a sus padres durante años a fin de que sus padres tengan tiempo de meterle por la información lo que los otros animales durante miles de años van metiendo por la cadena de la información genética. El polluelo de la gallina ha necesitado miles y miles de años para darse cuenta del peligro del milano y recogerse en la madre o en la guarida. En cambio, el hombre con que tenga unos padres que le digan ves ese ruido, esto es un coche, como te pillan la carretera te mata, no necesitamos mil años para aprenderlo, con que nos lo digan más cuantas veces y el niño sea aprendiz bueno, las cosas se le meten rápidamente por la palabra. Pues bien, el hombre viene hecho una masa dócil, una pasta tierna para que la educación tenga tiempo de meterle la información necesaria. Si el niño viniera terminado a los tres días se iba de su casa como el polluelo y cómo le íbamos a enseñar, pero como viene idiota perdido no tiene más remedio el niño que quedarse en casa y recibir plas, plas, plas. Durante años, seis, siete, diez, quince años, así que los padres tienen muchísimo tiempo para meter una información y por eso la humanidad que viene tan mal preparada tiene la ocasión única que no tiene ningún animal, los animales tienen tres o cuatro días, unas semanas para informar a sus hijos, el hombre tiene años para informar a sus hijos, por eso prospera la humanidad. Por esto, la debilidad animal o instintiva del hombre viene superada con creces por la información posible que el hombre recibe. Es decir, por tanto, y empezamos de Gelen vamos con Afrom, es decir, que todo el pasado en el hombre que soy yo se hace presente y se hace presente para la fabricación del futuro. Este hombre que es un inválido toda la vida como veremos pero sobre todo cuando nace, cuando nace y durante los tiempos de la infancia y la adolescencia que son de formación va recibiendo el patrimonio del pasado. Cosa que el animal recibe lentísimamente en la cadena genética. El hombre lo recibe por transmisión directa oral o escrita. Con lo cual, el pasado lejanísimo, la experiencia de la humanidad a fuerza de información se va haciendo presente en el hombre dato por dato de manera que el hombre cuando termina su información no termina nunca pero teóricamente cuando termina es heredero del pasado de un pasado del que no sería heredero sino a través de esta información con lo cual decimos que todos los ríos del pasado todos los que están a disposición depende del formador desembocan en el hombre el cual es tanto más hombre cuanto más pasado recibe. Es decir, compensa la fragilidad del nacimiento la fetalidad del nacimiento la compensa por una información que se hace muy profunda porque la pasta la masa de este hombre tierno es muy dulce es una masa gelatinosa donde cualquier pattern cualquier molde cualquier marca queda para siempre por eso la infancia es tan larga en el hombre para que la masa blanda pueda recibir mil informaciones que hacen surcos como en el disco de información en su ser para toda la vida. Cuanto más pasado más el hombre vence la debilidad primitiva con lo cual como el hombre es un ser de proyecto con lo cual cuanto más pasado recibe el hombre presente tantas más salidas al futuro tiene es decir que el futuro del hombre es tanto más suyo cuanta más información del pasado recibe es decir que el hombre que soy yo tengo tantas más garantías de futuro cuantas más fuentes del pasado desembocan en mí por eso un hombre que no tiene relación con el pasado o que la tiene poca tiene pocas garantías de futuro y por eso un hombre que tiene la información del pasado hoy la tenemos mucha y buena es decir el hombre que realmente es heredero del pasado y tiene las bodegas llenas de vino bueno del pasado este hombre puede lanzarse hacia el futuro sin peligro con garantía de que el futuro sea realmente suyo esto es lo que intuyó y escribió magníficamente Fromm en la edición española de Fromm han puesto esta figura que los de lejos no verán esto es una una jaula con un pajarito pero esta jaula si la miren ustedes tiene la puerta abierta y el pajarito está dentro un pájaro tonto pues pero es toda la tesis del libro una jaula con un pájaro dentro al cual se le abre la puerta libertad ¿verdad? y el pájaro se queda dentro ¿y por qué se queda? porque tiene miedo a la libertad y miras bien el pájaro que tiene miedo a la libertad y es una pajarita de papel ese es el hombre ya podríamos terminar la lección ¿verdad? cuando un pájaro no sale de la jaula teniendo la puerta abierta es un pájaro de papel un hombre que puede volar a la libertad y no vuela a la libertad es un hombre de papel nos vamos es maravilloso realmente la idea es fabulosa eso es